Bueno pues ahí está Leo Messi, precisamente va al golpeo el argentino con la zurda ¡Gol! 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 ¡Golazo de Messi! ¡La clava el argentino! ¡Qué frialdad! Voló Viviano, no llegó el portero de la Sampdoria Se estiró todo lo que pudo, pero el gol es un golazo de Leo Messi Que pone al Barça con distancia de dos goles Barça 3, Sampdón